Vamos a otros temas. Lorenzo Mendoza es un nombre muy conocido allá en Venezuela. Tiene 52 años. Es de religión evangélica, ingeniero industrial, estudió en el MIT y dueño de Polar, un poderoso corporativo de alimentos. Hasta hace algunos días, su nombre, el de Lorenzo Mendoza, parecía ser la única esperanza de la oposición para competir en las próximas elecciones presidenciales del 22 de abril. Pero esta semana, Lorenzo anunció que no competirá con Nicolás Maduro y con ello se esfuma la posibilidad de un rival político para él. Pero para conocer mejor a este millonario venezolano, te invito a ver el siguiente perfil elaborado por Ana María Islas. La tensión política en Venezuela está a tope. Los principales partidos de oposición han decidido no participar en los comicios presidenciales y la esperanza de una candidatura externa del empresario Lorenzo Mendoza se truncó. Para muchos, Mendoza es el ejemplo del venezolano emprendedor y generoso, y en medio de la crisis de liderazgo que enfrenta el país, la sola idea de una candidatura independiente encendió los ánimos en las calles. Confiamos en el doctor Lorenzo Mendoza, que le dio una solución, porque mira como tengo hambre y lo que he conseguido es un pan nada más para mis hijos. Es la esperanza de un pueblo muerto de hambre, hermano. El que envidia no avanza, el que aspira llega lejos. Como presidente de la compañía privada más grande de Venezuela, Empresas Polar, Mendoza se convirtió en la piedra en el zapato del chavismo. El venezolano a pie está sufriendo, y está sufriendo porque no hay materia prima suficiente. Esto no se puede seguir ignorando. El Ejecutivo Nacional tiene mecanismos y tiene formas de poder darle frente a esta situación, y lo primero es el reconocimiento y la sentada. A diferencia de otros millonarios que abandonan el país, Lorenzo Mendoza ha dejado claro que su lugar está en Venezuela. Con casi ocho décadas operando, Empresas Polar emplea directamente a más de 30 mil personas, e indirectamente a 130 mil. Lorenzo asumió la dirección de la compañía en 1992 con 27 años de edad. Actualmente con 28 plantas, Polar representa 3% del Producto Interno Bruto de Venezuela. En 2016, Lorenzo Mendoza fue incluido en la lista de millonarios de Forbes. Con 52 años, es considerado como el tercer hombre más rico de Venezuela, con una fortuna estimada en 6 mil millones de dólares. Su éxito lo puso en la mira del régimen de Maduro, que lo señala como integrante de una guerra económica que la industria privada emprende en su contra, y que es orquestada por Washington. El gobierno ha amenazado con nacionalizar las instalaciones de Empresas Polar, dedicada a la producción de cerveza, harina de maíz y gran parte de los alimentos que integran la dieta del venezolano. Durante años, Mendoza ha denunciado intimidación por parte de la policía política. Su empresa ha sido foco de campañas de desprestigio. A finales de 2016, miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, con armas largas, se apostaron frente a las instalaciones de la compañía. Mendoza se mantuvo firme. El compromiso que tiene Empresas Polar, todos sus trabajadores, mi persona y mi familia con Venezuela, es absolutamente inquebrantable. ¡Por nada! ¡Por nada! Así las cosas, no hay por lo pronto un opositor para Nicolás Maduro para estas elecciones.